Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo eliminar Faceit de vuestro iPhone o de vuestro iPad. Funciona exactamente igual. Veréis que es muy sencillo. Si queréis eliminar Faceit porque vais a cambiar de teléfono, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, lo que haremos es irnos a los ajustes del dispositivo y ahora deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el menú de Faceit y Código. Pondremos nuestro código y como veis aquí ya nos aparece la opción de resetear Faceit. Si queremos eliminar el Faceit tendremos que pulsar Resetear y de este modo ya se nos va a haber eliminado todo el Faceit. Y ahora tanto para desbloquear el iPhone, descargar aplicaciones, etcétera, deberemos poner el código y no funcionará por Faceit. Si tenéis cualquier problema nos lo dejáis en los comentarios. Hasta luego, muchas gracias.